Arrancamos. Bueno, esta es ya mi última presentación oficial aquí en el instituto y a partir del primero de agosto vamos a tener un nuevo director. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles a todos los estudiantes que son la razón de ser de nuestro instituto por todo el apoyo que nos han dado en estos ocho años de gestión a mi cargo. Y ahora voy a proceder a presentarles al nuevo director del Instituto Confucio, el doctor Jimmy Chau. Buenas noches. Muchas gracias a la ISAI por estos ocho años de trabajo y de gestión. Muchas gracias por presentarme y espero que nos sigan acompañando en las próximas actividades del Instituto Confucio. Muchas gracias a la ISAI por todo el trabajo hecho en estos ocho años de instituto y todas las actividades que ha organizado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por retomar aquí donde donde yo termino y muchos éxitos. Sé que le va a ir muy bien. Así que bueno, sin más, vamos a presentar a la conferencista de esta noche, la doctora Daniela Arroyo Barrantes. Ella está a cargo de esta conferencia llamada Donde el Oriente Encuentra el Occidente, las rutas de la seda y el nacimiento del comercio intercontinental entre China y el Medio Oriente Antiguo. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí muy brevemente de los atestados de la doctora Arroyo. La doctora Arroyo es profesora e investigadora de gestión cultural e historia de la cultura de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico. Y ella ha obtenido varios títulos de posgrado en arqueología en Italia y en el Reino Unido. Y precisamente el día de hoy ella nos va a hablar acerca de uno de sus temas, que es el nacimiento de las primeras civilizaciones y estados y el desarrollo de las primeras ciudades en Asia Occidental. Y por ende, nos va a hablar de las rutas de la seda. Muy bien, entonces le paso a usted la palabra. Doctora Arroyo, vamos a estar, vamos a ver, vamos a tener un tiempo de aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Y después de eso vamos a tener un tiempo de unos 15 minutos o 20 para consultas del público. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos acompañan, que le están dedicando un ratito de su viernes, pues a compartir con nosotros y a descubrir un poquito más de este tema de las rutas de la seda, que sin duda no solo es apasionante desde el punto de vista histórico, sino tremendamente actual y entender un poquito más acerca de cómo iniciaron esas relaciones entre el Oriente y el Occidente, pues nos puede ayudar también un poquito a entender cómo configurarlas también hoy en día. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un poquito de lo que hemos preparado. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a recortar un poquito por acá precisamente de este tema que nos va a hablar no solo de las rutas de la seda, sino particularmente del momento donde se gestan, donde inician todas estas relaciones de comercio intercontinental. Y va a ser verdaderamente un viaje a través del tiempo y de la geografía que nos va a hacer recorrer un periodo de casi dos mil años. Entonces la conferencia está hecha para que todos aprendamos un poquito sobre la prehistoria y los inicios de la historia de Europa y de Asia, para que podamos entender precisamente a partir de qué bases y a partir de qué civilizaciones empezamos a ver un diálogo entre ambas geografías. Entonces ya han hablado un poquito de mí por acá, pero quería compartir con ustedes un poquito de mi historia y precisamente por qué me dedico a este tema. Bueno, como ya se mencionaba, soy profesora de Historia de la Cultura y Gestión Cultural acá en la Universidad de Costa Rica, pero también he trabajado como consultora en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París y soy consultora de Airsten Young. Y en particular mis estudios fueron en el ámbito de la Arqueología Oriental. Eso parte de una licenciatura en la Universidad de Roma en la Sapienza, pero después me especialicé en Inglaterra, tanto en University College London y después hice mi doctorado en la Universidad de Cambridge, donde me seguí especializando en el ámbito oriental, pero ya empecé a utilizar aplicaciones digitales y estadísticas para poder llevar a cabo mis análisis. En particular, mi enfoque es en el nacimiento del urbanismo, es decir, de las primeras ciudades y de las sociedades complejas, es decir, de los primeros estados y reinos que existieron en Asia Occidental. Y por lo tanto, mi periodo de estudio tiene que ver con periodos muy antiguos, que van desde el 3.500, 3.800 a.C. hasta más o menos la llegada de las civilizaciones helenísticas, que son alrededor del 500 a.C. Entonces, eso incluye a todo el mundo de Mesopotamia, incluye Sumer, Acat, y muchos de los relatos que ahora asociaríamos con la Biblia. Hay relatos como el Antiguo Testamento, la generación del templo en Jerusalén, en época del rey Salomón. Esos son el tipo de periodos y geografías que normalmente se denominan arqueología oriental. Entonces, esa experiencia y esa formación va acompañada de trabajo de campo, y entonces aquí sí les quise compartir cómo me veo yo en la realidad, no con saco y arreglada como hoy, pero cómo me vería en mi faceta de arqueóloga. En algunas de las excavaciones que he realizado, he trabajado mucho en Turquía, por ejemplo, en uno de los primeros sitios en los que se habla de desarrollo del urbanismo y de las sociedades complejas como Arslan Tepe, y también en sitios que denominamos Asirios, que también nos suena un poco conocido de la Biblia como Siyaret Tepe en Turquía. Y para que vean un poquito más del trabajo que he realizado, también he trabajado en esta excavación que se llama Çatalhöyük en Turquía, que es uno de los primeros lugares que tienen evidencia de la agricultura y la sedentarización en Asia Occidental y Central, y mi trabajo de maestría y de doctorado se enfoca en este sitio en Siria que se llama Telbrac, que ahora obviamente por diferentes conflictos armados pues está fuera de nuestras posibilidades de excavar, pero existen todavía grandes argumentos muy fascinantes que estudiar e investigar, incluyendo en esta época estos famosos ídolos de los ojos que ven por acá en alabastro y en diferentes versiones de mármol, que han sido uno de los elementos icónicos de este sitio. Muy bien, entonces hasta ahora les he hablado un poquito de qué es la arqueología oriental y para que empecemos a entrar en materia, como ven hoy no vamos a tratar solo temas que tienen que ver con China, sino con todo el mundo asiático y eso incluye también estos tres pilares que están por acá. Cuando nosotros preparamos, nuestra formación se prepara en el ámbito típico de Mesopotamia, es decir, los estudios suméricos y acadios, pero también nos nutrimos de estudios en egiptología y tenemos que hacer también estudios del mundo clásico en las provincias orientales. Estamos hablando, por ejemplo, de la llegada de Alejandro Magno, que no solo tiene una influencia en el Mediterráneo, sino que llega hasta India y hasta prácticamente lo que sería la frontera actual de China hacia el oeste. Entonces todos estos elementos se conjugan en la presentación de hoy, precisamente pues para darnos una versión más global e integral de qué es precisamente este comercio intercontinental. Antes de iniciar, quisiera hablarles un poquito de este tema de las rutas de la seda como un proyecto colonizador. Es decir, vamos a hablar de cómo se creó el concepto de las culturas de la seda. No sé si algunos de ustedes, uy, perdón, pueden, tienen algunos comentarios y lo pueden poner ahí en el Facebook sobre cómo, por ejemplo, se creó este concepto y qué tan común es. Y no sé si tenemos también algún asistente, por ejemplo, en el Facebook que quiera dejar su comentario. Si son de origen asiático, específicamente de China, si por ejemplo crecieron con el concepto de rutas de la seda, si era algo común o no. Pero lo que yo logré reunir de mi formación es que en realidad el concepto de rutas de la seda no nace en China como tal, el nombre, sino que sabemos que fue un nombre bastante reciente que inicia a utilizarse en el siglo XIX y que no era muy popular en China hasta hace poco tiempo en realidad. Sabemos que un señor que fue geógrafo y comerciante por mucho tiempo que se llamaba el varón Ferdinand von Richthofen, que es alemán, realizó muchísimo trabajo de campo en China entre 1868 y 1872. Entonces voy a volverles a compartir la pantalla para que vean un poquito lo que tenemos por acá. Es este señor que está acá. Y ese señor entonces publica estos volúmenes donde nos cuenta sobre cómo vivía en parte de las provincias chinas en esta época, al final del siglo XIX, pero también empieza a utilizar por primera vez el término Die Seidenstrasen, es decir, las rutas de la seda en alemán. Y la visión que él tiene es la visión de crear un corredor comercial ininterruptido que une Asia con Europa y que empezó a entrar entonces en el imaginario ya no cultural e histórico que existía del pasado, de las grandes rutas de la seda, de la época de Marco Polo, sino que empieza a ser un proyecto político y comercial moderno. En ese momento el imperio alemán tenía intereses coloniales, especialmente en el este de China, particularmente en Qingdao, una ciudad que me dicen es famosa por la cerveza. Yo no he estado, pero ustedes me lo confirmarán que son los expertos. Pero lo más importante de esta ciudad es que está en una posición estratégica en el Mar Amarillo. Desde esa ciudad este varón Richthofen quería generar un ferrocarril que uniera toda Asia Central y que llegara hasta Alemania, especialmente para poder tardar carbón, porque recordemos además que estamos en un momento de revolución industrial y de la utilización del ferrocarril como una vía rápida de comercio que tuvo grandes influencias no solo en Asia, sino que ese proyecto colonizador también se repite en las Américas y es el resultado también de nuestras líneas de ferrocarril que llevan hacia el Pacífico y hacia el Caribe. Entonces, cuando se inician a hacer estas primeras publicaciones que ustedes ven acá, no había en realidad un interés histórico de reconstruir cuál había sido esas rutas antiguas, sino más bien en pensar cómo podíamos utilizar estratégicamente estos recursos para generar una posición favorable para ciertas potencias europeas. En ese momento también he encontrado que la dinastía Qing se oponía a la presencia de las construcciones extranjeras en China. Entonces, este tipo de documentos se utilizaron precisamente para intentar convencer a las autoridades locales de generar ese vínculo comercial. A pesar de la vehemencia que tuvo Ferdinand, en realidad, y se mantuvo hasta el siglo XX y hasta la Primera Guerra Mundial, este interés alemán, esa idea fue desechada inclusive ya únicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, después de esto, de este periodo empieza a haber un gran quiebre de las relaciones entre la antigua Unión Soviética y China. Y eso hace que este proyecto de globalización, por llamarlo así, y de comercio interconcontinental haya quedado abandonado. E inclusive se estimuló que ya no se utilizara el concepto de las rutas de la seda y se deja de incluir, por ejemplo, en libros de historia y en libros educativos en China. Entonces, fue un concepto en realidad que no tuvo mucho auge en China, especialmente en la primera parte del siglo XX. Con el establecimiento de las compañías de Indias Orientales del siglo XVII, Gran Bretaña, Holanda, ya habían intentado intensificar ese comercio entre China y Europa. Y a partir del siglo XVII, como les conté, se empezaron a utilizar las rutas caravaneras que existían ya desde hacía muchísimos siglos. Pero aún así, a pesar de este interés marcado de Occidente, en realidad, creemos que en cuanto a las culturas chinas, el concepto siempre fue percibido como un concepto en realidad ajeno y externo. Y no es hasta inicios del siglo XXI, ¿verdad? Con un nuevo proyecto comercial, esta vez dirigido desde Oriente, que empezamos a utilizar de nuevo este concepto en su concepción comercial, es decir, para utilizarlo hoy en el día a día, para intentar crear una vía rápida de comercio entre Oriente y Occidente. Entonces, es una historia interesante y nos muestra cómo no es un concepto ingenuo, sino que es un concepto que está enmarcado en los proyectos coloniales europeos en su momento, y ahora enmarcado en un proyecto global, ¿verdad?, de desarrollo de rutas comerciales por parte de China. Ok. Les quiero mostrar acá un poco las diferentes versiones que tenemos de la ruta de la seda, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar el concepto en singular, pero ya desde la época de Rick Toffen, él lo concibió como un concepto plural, donde había una diversidad de caminos, una diversidad de modelos de comercio, y una diversidad de monopolios, desde monopolio total chino en algunas rutas, hasta una pluralidad de actores comerciales que tenían rutas a través de diferentes reinos y a través del tiempo. Entonces, como pueden ver, en realidad no se trata de un camino per se, sino de toda una serie de redes comerciales que existen a través de Asia Oriental, Central y Occidental, hasta su llegada al Mediterráneo, e inclusive en la época clásica hasta Roma. Entonces, esto nos empieza a dar un poquito una idea de cómo se veían estas primeras rutas. En este caso estamos hablando de la dinastía Han, que es bastante extensa, pero coincide un poco, por decirlo así, con la llegada del Imperio Romano al Oriente. Aquí estamos hablando específicamente del inicio, en el 130 a.C. Esto lo vamos a ver en un segundo. Entonces, la narrativa original que tenemos sobre la creación de las rutas de la seda es que fue creada por la dinastía Han en China en el 130 a.C. También la narrativa, la idea inicial que tenemos casi todos es que la venta de seda fue el principal motivante de la creación de la ruta. Y el tercer punto, que es muy importante, es que creemos que es una iniciativa unilateral de China, o sea, que fue China quien tomó la idea de crear esta ruta. Pero la idea de la conferencia de hoy es un poco plantear si China toma una iniciativa para incluirse en una red comercial ya existente, la modifica, la hace más robusta, o si fue efectivamente China quien inicia desde cero a crear esta ruta. Y yo quiero que se vayan con esa pregunta. ¿Fue incorporarse en algo ya existente o fue unilateral de China? Y que cada uno, pues, logre hacer su propia idea acerca de esta, de este, de este concepto. Ok. Y vamos a ver, entonces, ahora sí, antes de iniciar, un poquito sobre el concepto de la cronología que vamos a ver hoy. Es decir, ¿cuál es la línea de tiempo que vamos a ver? Para que no se me pierdan, porque voy a hablar de muchísimos reinos, imperios, geografías, entonces tenemos que ubicarnos todos un poquito. Acá tenemos, la primera información que les voy a dar a ustedes tiene que ver con los estados sumerios. Aquí estamos hablando de lugares como Ur, que es ahora Irak, en ese momento se consideraba parte de Sumer o Mesopotamia, y estos primeros estados sumerios, estas primeras ciudades, las datamos más o menos al 2500 antes de Cristo. Ok. Luego, vamos, les voy a hablar un poquito de Egipto, en el periodo de una faraona, una de las, de las pocas faraonas que tuvo la historia de Egipto, no sé cuántos de ustedes sabían que hubo faraonas mujeres, y específicamente vamos a hablar de una faraona que se llama Hashepsut. Hashepsut reina de 1479-1458 antes de Cristo, si no se logran acordar del nombre Hashepsut, recuérdense de achú, o si no es más fácil que digan en inglés hot chicken soup, y ahí se van a acordar de Hashepsut. Ok. Luego, voy a estar hablando de la batalla de Kadesh, que tiene que ver con los pueblos hititas, eso es lo que ahora sería parte del sur de Turquía, y la batalla de Kadesh está muy bien datada, sabemos que fue específicamente en 1274. También les voy a hablar sobre la llegada de Ciro el Grande a Sogdiana, que está datado más o menos en el 546 antes de Cristo, y en ese mismo momento sabemos de la creación del camino real persa, entonces siempre estamos hablando de este periodo, y más adelante también con Dario el Grande en el siglo V antes de Cristo, entonces un poquito después. Vamos a estar hablando también del Imperio Parto o Arsárcida en Irán, ahí estamos hablando del tercer siglo antes de Cristo. Después de eso, vamos a hablar de la llegada de Alejandro Magno a dos provincias que están en Asia Central, que se llaman Sogdiana y Bactriana, sería lo que es ahora Afganistán y Pakistán, más o menos, y aquí entonces estamos hablando del 256 hasta el 125 antes de Cristo, y vamos a finalizar hablando de la dinastía Han y el Imperio Romano, que ya he mencionado, aquí estamos hablando entonces a partir del 206 antes de Cristo, y en el caso del Imperio Romano como tal, llamado Imperio, el 23 antes de Cristo, con la llegada de Augusto al poder, después de la muerte de Julio César. Entonces yo sé que es un montón de fechas y un montón de información, pero es un poco para ubicarnos antes de entrar en materia, y aquí verdaderamente se resumen, pues muchísimas civilizaciones y momentos diferentes, que marcan poquito a poco ese crecimiento de nuestra relación con Oriente. Nada más para ubicarnos un poquito de lo que he hablado también a nivel geográfico, aquí por ejemplo tienen la imagen de dónde estaba Bactriana, y dónde estaba también parte del Imperio Parto, del que vamos a hablar, el Imperio Parto y lo que fue antes el Persa, están más o menos en la misma zona, entonces ahí estamos hablando de Irán sobre todo, y lo que ustedes ven acá como Imperio Seleucida, es hoy Medio Oriente, y a lo que yo me refiero también con el área de Mesopotamia, entonces a cómo van cambiando las fechas, van cambiando los nombres de los lugares, y también podemos ver cuál es la relación precisamente con China, o en ese momento, en época griega, creemos que se le denominaba Ceres, aparte de China, y ven cómo esta zona precisamente de Bactriana, tiene una relación geográfica muy muy cercana, sobre todo en la parte más al norte de los Himalayas. Ok, entonces, ahora sí, empecemos desde el inicio con este paseo por el tiempo y por el espacio. Nosotros sabemos, desde el punto de vista arqueológico, que pueden existir algunas relaciones entre China y Occidente, y a estas primeras relaciones, algunos estudiosos le han llamado las rutas de las estepas. ¿Por qué las rutas de las estepas? Porque sabemos que pasaba por el norte, sobre todo por lo que ahora es Siberia, y sabemos que sobre todo se trata de compartir y transferir, a través de toda una red de actores diferentes, no necesariamente de dos poderes centrales, de tecnologías. Esas tecnologías son tecnologías para la guerra, pero también tecnologías para la agricultura. Entonces, por ejemplo, a la izquierda tienen una imagen de los hititas, que nos dejaron algunos relieves, donde muestran cómo participaban ellos en la batalla de Kadesh, ya habíamos dicho que era del 1274, y vean que ellos van en carros de batalla. Estos carros de batalla son fundamentales, y les voy a explicar cómo están relacionados. Los caballos que nosotros tenemos en Medio Oriente, y que llegan precisamente en esta época a Medio Oriente, son genéticamente descendientes de caballos de Asia Central. Entonces, sabemos que la tecnología de utilizar el caballo, no solo para transportarse, pero sobre todo para la guerra, para ser más rápidos, para llegar a un destino con mayor facilidad, y utilizar los arqueros detrás para defenderse, fue una invención de este periodo en particular, y que por su efectividad en la guerra, tuvo una grandísima dispersión en toda Asia. Tanto es así que en estas imágenes de la batalla de Kadesh, ustedes ven a los hititas, pero por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Ramsés II y Ramsés III, ellos también viven en nuestro imaginario, en un carro de batalla dirigido por caballos, y eso fue porque los egipcios encontraron en la batalla de Kadesh, esta tecnología y dijeron, la queremos. Esto es súper efectivo, nos va a ayudar contra los enemigos, entonces imagínense que esa tecnología desde Asia Central, llegó hasta Egipto. Pero también sabemos que durante la dinastía Yin, en China tenemos al rey Wudin, que en 1250, más o menos, se data este entierro que tenemos acá, donde se ven imágenes de carros de batalla, batalla con caballos, exactamente con el mismo tipo de tecnología, con el mismo tipo de ruedas, que nosotros también encontramos en los relieves hititas. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer una distinción, entre lo que es una conexión física real, entre dos civilizaciones, o una influencia. Y en este caso creemos que se trata de una influencia tecnológica que pasa a través de Siberia, pero que definitivamente ya no se habla de un sistema de mundo, es decir, no se trata de civilizaciones desconectadas, sino de civilizaciones que están constantemente siendo, cómo decir, integradas, influenciadas por diferentes civilizaciones que están alrededor de ellos. Pongamos un ejemplo de estas dispersiones o transferencias tecnológicas en el presente. Ya muchos de los chicos que nos acompañan no se acuerdan de cuándo se introdujo el internet en Costa Rica, pero el internet como tal, sabemos que inició como una tecnología militar y que se manejó sobre todo inicialmente en el mundo anglosajón, pero tomó poquísimos años en realidad para que las primeras conexiones de internet y los primeros cables de fibra óptica llegaran a lugares como América Latina, primero a través de Puerto Rico y después Costa Rica fue uno de los precursores de la llegada del internet por fibra óptica. Y fue muy rápido porque la adopción nos permitió integrarnos al mundo y a través de eso integrarnos comercialmente, culturalmente, políticamente. Entonces hay transferencias tecnológicas que a pesar de que se hayan hecho muy largo de nosotros, rápidamente se van a incorporar en nuestra vida diaria. Y esto es más o menos el escenario que creemos que sucede con estas tecnologías que ustedes ven en la imagen. Ahora, hay dos teorías que manejamos los arqueólogos porque a los arqueólogos nos encanta hipotizar sobre qué fue lo que pasó y a veces no tenemos necesariamente mucha evidencia sobre qué hacer. Y precisamente esas dos teorías fueron, bueno, se trata efectivamente de una transferencia tecnológica, están esas tecnologías relacionadas entre sí o estamos hablando de un desarrollo autónomo. Entonces, en este caso, podemos ver que, por ejemplo, los sumerios tienen imágenes de carros de batalla en lo que es un estandarte, un estandarte es como un símbolo que se utiliza cuando se va a la guerra y ya en el estandarte de Ur, que, perdón, es mucho más antiguo que esto, es del 2.500 a.C., disculpen el cambio de fecha, ya sabemos que existían carros de batalla. En este caso, eso sí, con mulitas, perdón, con burritos, porque caballos no había, entonces había que utilizar otras tecnologías. Pero sí sabemos que en el caso de Mesopotamia esto ya existía. Entonces, hubo un desarrollo autónomo anterior a la batalla de Kadesh que vimos antes. Pero en el caso de China, también tenemos la batalla de Gang, que parece estar dotada del siglo XXI a.C. Y dentro de esta batalla de Gang, más tarde, durante la dinastía Han, se habla de la existencia de una sección de cabros militares. Y en esa leyenda se habla también del emperador amarillo, que en algunos casos se ha datado, esta es una figura, no sabemos qué tan histórica, ¿verdad?, o qué tan legendaria puede ser. No tenemos, en realidad, muchísima evidencia histórica directa, pero se ha datado más o menos al 2.697, 2.597, más o menos antes de Cristo. Entonces, quedamos en lo mismo, esencialmente. Sabemos que en ambas civilizaciones habían carros de batalla, que se utilizaban animales para jalar estos carros de batalla. No sabemos si fue el caballo en el caso de la batalla de Gang, pero efectivamente sabemos que las dos civilizaciones están trabajando en periodos muy similares, en tecnologías también muy similares. Entonces, probablemente hay un cierto nivel de comunicación. Nos queda por definir cuáles fueron los mediadores de esa comunicación y en qué lugares podemos encontrar pistas de cómo estaban relacionados. Ahora, también tenemos evidencias comerciales. Entonces, hablando de Egipto, recuerden que hablamos de Hashepsut y hablamos de su presencia como faraona en Egipto. Aquí está Hashepsut, uno de sus retratos, y además, cerca de lo que se llama el Valle de los Reyes en Egipto, a la par de Nuxer, tenemos este templo, que es un templo funerario que desarrolló ella. Entonces, para que vean el tipo de infraestructura que creó Hashepsut, o Hot Chicken Soup, en su periodo. Pero dentro de estos templos y estos espacios funerarios de Hashepsut, en esta época hemos encontrado este tipo de ánforas. Este tipo de ánforas en realidad es un poco particular porque no son de tradición egipcia. Es decir, este tipo de producción de cerámica que ven acá no es egipcia y tampoco china. ¿De dónde es esto? Bueno, creemos que se trata de un tipo de cerámica producido en el Levante. Cuando hablo del Levante quiere decir del Líbano o de Israel. Y este tipo de ánforas han sido identificadas en esa zona y han sido identificadas en Egipto cargadas, eso sí, con algún tipo de especia adentro. Y sabemos que muchas de las especies por mucho tiempo han venido de Oriente. Cosas como el cardomomo, como el clavo de olor, en realidad eran parte de esa gran ruta de la seda que ya no era solo ruta de la seda sino que la podemos llamar también la ruta de las especies. En los últimos años parte de mis colegas en la Universidad de Londres han desarrollado un análisis de parte de estos elementos y creemos que el elemento químico que forma parte de estas especies en estas ánforas es canela. Y si ustedes estuvieron al frente mío les preguntaría si saben de dónde proviene la canela. Entonces les voy a dar unos segundos para que lo piensen en los que nos están acompañando. Si alguien sabe de dónde viene la canela y lo pueden googlear también si quieren y lo pueden poner ahí en el Facebook si tienen la respuesta. ¿Alguien sabe? Pueden hacer trampa pueden buscarlo. ¿Alguno de ustedes sabe dentro de nuestros participantes de dónde viene la canela? Vendrá de India vendrá de África vendrá de China vendrá de zona cerca de China ¿Por dónde estará? ¿Por dónde estará? La respuesta en unos segundos. Alguien dice que de Sri Lanka otra persona dice de China o India tenemos tres ya que dicen que de Sri Lanka Yo creo que lo googlearon y me parece súper que participen Sí uno de los lugares de Sri Lanka en general sabemos que es un producto del sureste asiático que puede venir también de lugares como Tailandia y Sri Lanka efectivamente uno de los más importantes entonces estamos hablando de un periodo muy antiguo donde aún no tenemos evidencia histórica sobre relaciones directas con Oriente pero sí sabemos que hay una red comercial que ya tenía una diversidad de productos impresionante para la época y sabemos que no era el único ahora bien los egipcios sí nos dan una pequeña pista sobre ellos estos tres jeroglíficos que ustedes ven acá a la derecha están en parte de los relatos comerciales tanto de la época de Hashepsut como también de Ramsés II y III y estos tres simbolitos son una combinación de letras y de ideas entonces estos tres simbolitos que tenemos acá los leemos como T-Zepes que son las letras que tienen acá arriba y T-Zepes esencialmente quiere decir la la rama sagrada ok entonces inclusive este simbolito que tienen acá a la derecha el último es una ramita esencialmente que nos recuerda un poquito la idea de la canela como ustedes pueden ver podría ser cualquier otra cosa podría ser cualquier otro arbusto que tenga algún tipo de uso preciado sin embargo como hemos encontrado también evidencia arqueológica de su existencia creemos que este T-Zepes pueda indicar efectivamente canela ahora lo interesante de este concepto además es que en los relatos que tenemos en en las imágenes de los templos egipcios cuando leemos los jeroglíficos nos dice nos dice que viene de la zona del mar rojo o sea que es una especie que proviene de ahí ahora nosotros sabemos que en esa zona del mar rojo en Egipto no había canela en ese momento pero si sabemos que en el mar rojo estaba uno de los puertos comerciales más importantes que conectaban eso sí entonces con medio oriente y con India a través de vías marítimas estamos hablando de pasar de India a través de toda la zona de la península arábica llegando hasta el mar rojo para surtir entonces a las familias más poderosas de Egipto y de ahí continuar su ruta por ejemplo hacia el Mediterráneo entonces ya que en este momento nosotros tengamos este nivel de organización comercial nos sorprende y nos indica que probablemente habían otros productos en circulación desde la época de Hashepsut entonces hasta ahora hemos hablado de los estados sumerios hemos hablado de la batalla de Kadesh y hemos hablado también de la época de Hashepsut en Egipto ahora vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y vamos a hablar entonces de la época de los persas y más adelante del imperio parto warsárcida en Irán entonces ya no van a ser rutas tanto de mar sino que vamos a empezar a hablar de rutas por tierra una de las primeras cosas que les quiero mencionar que es una evidencia un poco más directa es que con la llegada de lo que llamamos los pueblos helenísticos a Asia Central empezamos a ver evidencias más directas entonces creo que vale la pena poner esta de primera para que la recordemos con mayor claridad primero que todo tenemos historiadores griegos que en la época por ejemplo de Alejandro Magno nos mencionan que podrían haber llegado hasta China en el 2020 antes de Cristo entonces Estrabón nos dice por ejemplo extendieron su imperio incluso hasta Ceres y hasta los Pirini que son dos denominaciones creemos para zonas diferentes de China también en el oeste de China por ejemplo en Tian Shan ustedes me después me pueden corregir la pronunciación tenemos objetos funerarios que nos recuerdan precisamente esas relaciones con el occidente si ustedes ven estas imágenes que están acá tenemos unas imágenes en cerámica y también este ejemplo de cómo se vería este casco ya les voy a explicar qué tiene que ver este casco y estas imágenes de cerámica un poco más rústicas nos recuerdan el mismo tipo de sombrero e inclusive la imagen desnuda del torso es una cosa bastante típica de lo que nosotros ahora conocemos como parte del arte griega y sabemos que en esta época también tenemos un personaje que dirige parte de las provincias en lo que ahora es Asia Central que se llama Menandro I que fue el primer europeo que se ha documentado que se convirtió en el budismo al budismo y él se convirtió precisamente en este periodo cronológico entonces a pesar de que no sabemos hasta qué punto existió una presencia real de los griegos en esta zona sí sabemos que la influencia de las tradiciones culturales y religiosas del oriente ya tenían un grandísimo impacto en estas personas que llegaban desde las civilizaciones occidentales entonces vamos a recordar este sombrerito que tenemos por acá y les voy a enseñar el mismo sombrerito aquí no sé si logran ver mi pantalla acá donde dice que el sombrero se llama el sombrero tracio entonces el sombrero tracio o este casco tracio es un tipo de casco que se utilizaba en algunas partes o algunas provincias de influencia griega especialmente cuando hablamos de tracia estamos hablando de zonas que se extienden desde parte de Bulgaria hasta el Mar Negro y tenemos diferentes representaciones de este sombrero a lo largo de la historia griega y romana como ven acá porque les pongo también a papá pitufo por acá porque el sombrero tracio precisamente fue utilizado como inspiración para hacer los pitufos y les voy a explicar por qué los romanos sabían que el sombrero tracio era símbolo de algunas poblaciones que vivían en el oriente y entonces lo utilizaron para identificar a todos los extranjeros entonces muchas veces cuando vemos representaciones de los extranjeros la gente que estaba fuera del imperio romano ellos entonces lo representaban con el sombrerito eso era una manera para decir usted ciudadanía romana no tiene e inclusive decían que hablaban idiomas muy raros y que sonaban de manera muy extraña entonces que hacían algo como barbar y por eso a los barbáricos les decimos barbáricos porque están fuera digamos de la civilización romana tradicional y entonces pueblos como los los pueblos francés lo que ahora es Francia verdad que eran antes los galos Bélgica también en algún momento se les representó de esta manera aunque ellos no usaran el sombrero era una manera de generalización y precisamente los pitufos se crearon para representar los pueblos o las aldeas preromanas en Bélgica entonces esto fue un préstamo cultural que utilizan los creadores de los pitufos para identificar esto entonces ya hice una gran historia muy larga para contarles de dónde viene el sombrero tracio pero si no se acuerdan del sombrero tracio acuérdense del sombrero de los pitufos es un poquito más fácil entonces imagínense que el sombrero de los pitufos lo encontramos en tumbas en China alrededor del segundo y tercer siglo antes de Cristo entonces cuando empezamos a ver este tipo ya de influencias directas en una tumba empezamos a decir estas relaciones están materializando ya no son a través de una red sino que empiezan a ver claramente ideas de un intercambio más cercano otra idea que nos habla precisamente de esa relación con el oriente es el camino real persa el camino real persa se crea en el siglo 5 antes de Cristo y creemos que la primera persona que institucionaliza estas redes que ya seguramente existían por mucho tiempo fue el rey persa Darío I creo que ven por acá donde está Persia y que se ven lugares como Persépolis que nos recuerdan un poquito a Irán y entonces sabemos que en ese periodo los persas empiezan a tener una grandísima expansión entonces todo lo que vemos en color claro acá fue la expansión que tenemos en la época ya de entrada del poder de Darío y después de Cerces I y entonces él quiere crear una red comercial eficaz donde puedan transitar de manera segura y rápida no solo el comercio sino también sus mensajeros entonces sabemos que fue una red de comunicación que va desde un lugar griego que se llama Sardes Sardes aquí lo vemos a la izquierda y está muy cerca de lo que ahora conocemos como Éfesos entonces estamos en la costa de Turquía Éfesos luego se volvió una ciudad griega y romana de importancia extraordinaria porque era un punto estratégico era un puerto comercial y en algún momento de la historia llegó a ser más grande que Roma tenía más población que Roma y sabemos por ejemplo que cuenta la tradición que la Virgen María después de la muerte de Jesucristo vivió también en Éfesos entonces les cuento estas historias aunque no sean del periodo para que nos familiaricemos con los lugares y las geografías y esta línea cafecita que vemos acá nos habla de lo que sabemos que existía como parte de esta ruta y sabemos que hay una ruta que llega hasta Susa que es una de las ciudades más tradicionales en Mesopotamia y también creemos que había una ruta hacia el norte que pasaba por lo que ven acá como media partia y que probablemente comunicaba con Bactriana que lo ven acá hacia la derecha entonces que había una ruta que probablemente conectaba con el Golfo Pérsico y otra ruta que conectaba por tierra hacia el norte de los Himalayas sabemos que facilitaba la comunicación muchísimo o sea para que tengan una idea esta zona que ustedes ven acá de Susa hasta Sardes eran dos mil seiscientos casi dos mil setecientos kilómetros y los recuentos históricos que tenemos de la época nos dice que los mensajeros lograban transitar toda esta distancia en solo siete días inclusive creo que si en la actualidad con las fronteras y conflictos que tenemos nos tomaría más tiempo recorrer ese espacio Heródoto que fue otro historiador famosísimo en la época griega y que nos habla de muchísimos lugares en el oriente escribió no existe nada en el mundo que viaje más rápido que estos mensajeros persas y también indica ni la lluvia ni la nieve ni el calor ni la oscuridad de la noche les impedirá cumplir con la obligación que les ha encomendado a la mayor velocidad posible entonces esto nos habla no solo de qué tan efectiva fue esta ruta comercial sino también del inmenso poder que tenía Darío primero para obligarlos a continuar a pesar de que sucediera lo que sucediera y vieron que este principio y esta frase en particular es una de las principales de las principales frases que inspira la creación de los correos postales modernos y el concepto de avenidas de intercambio facilitadas que están disponibles las 24 horas para ser aún más veloces digamos que este es el wish del siglo cien cuantos de Cristo que no me oigan mis compañeros arqueólogos que me matan con la comparación pero para ubicarnos un poquito con el concepto entonces cuando se crean estas redes no sabemos si se extendían hasta lo que hoy sería el territorio de China eso no lo tenemos claro pero ya llegados a Bactriana estamos en la frontera entre occidente y oriente entonces es muy probable que también del lado chino existieran ya grandes redes comerciales que estaban explotando estas relaciones de gran calidad expresas con el occidente a través de los mediadores políticos y comerciales que pudieran existir en esa época o sea no vemos presencia china directamente en estas zonas pero sí probablemente podríamos ver muchos productos de Asia oriental y del sureste asiático llegando a través de estas rutas otra evidencia que ha sido muy delicada muy controversial es la numismática en este caso y en el caso de que haya algún historiador o arqueólogo que nos acompañe hoy yo sí quiero rescatar que estas evidencias han sido ampliamente cuestionadas en algunos momentos fueron alabadas después cuestionadas pero ahora se están volviendo a recuperar porque en algunos casos estamos empezando a tener mayor evidencia histórica y mayor evidencia arqueológica sobre esta evidencia entonces de todas maneras lo voy a discutir para que todos nos hagamos nuestra propia idea y ojalá que sirva para que ustedes puedan ir a investigar el tema y que después me vengan a contar si encontraron más información una de las discusiones más candentes que tenemos en el mundo de la arqueología y de las relaciones sino occidentales es la presencia de estas monedas griegas que tienen una aleación de dos metales esos dos metales son el cobre y níquel al 25% las monedas como tales monedas como ven acá consideramos que se crean en realidad en Medio Oriente y que se crean alrededor del siglo 6 antes de Cristo entonces la moneda es una tradición occidental hay equivalentes diría yo que tienen forma redonda que son formas en bronce por ejemplo que se utilizaron en China por mucho tiempo entonces digamos ahí existen otros elementos similares en Oriente pero sin embargo la moneda con un peso estándar y como sistema de intercambio que reemplaza las mercancías se crea solo en el mundo griego y nosotros sabemos que el níquel se utiliza en las monedas modernas desde el siglo XIX pero era completamente desconocido en el mundo griego excepto en el caso del reino greco-báctrico es decir de Bactriana esa zona que vimos antes se las voy a poner de nuevo para que la recordemos acá a la derecha donde dice Bactria entonces eso es una característica muy particular tenemos reyes específicos de esa zona como Eutidemo Eutidemo II Agatocles y Pantaleon que empiezan a utilizar estas monedas a partir del 170 antes de Cristo y sabemos sabemos que en el 130 antes de Cristo tenemos un atestado histórico es decir una referencia de un historiador que nos indica que se traía níquel desde Yunnan ¿alguien en la audiencia me puede decir dónde está Yunnan? a ver si alguien puede participar lo googlean si algunos seguramente lo conocen y otros tal vez si no están familiarizados pueden googlear en el mapa para que me indiquen dónde está Yunnan mientras hacen algunos comentarios en Facebook yo quería decir dos cosas aquí Ivette Barrantes dice convierta esta exposición en un curso de historia Carla Andrea Corrales dice hacían caminando esa travesía la de la ruta del camino persa los relatos históricos no son muy precisos pero sabemos ya de periodos anteriores si tenemos uy perdón disculpen teníamos tenemos ambas versiones tenemos que la mayoría de los mensajeros iban a pata o sea lo normal en muchas rutas y muchos caminos antiguos que conocíamos es que la mayoría de la gente fuera caminando entonces digamos estas distancias recorridas que ustedes ven acá serían caminando en 7 días sabemos por ejemplo que habían rutas entre Anatolia y Mesopotamia donde habían caravanas que llevaban burros que traían por ejemplo plata y que devolvían alfombras de alto nivel pero los burros eran para la mercancía o sea las personas los comerciantes todavía tenían que ir a pie en los caminos de Roma Antigua por ejemplo la mayoría de los comerciantes iban a pie las excepciones son ejércitos cuando pasan los ejércitos ¿verdad? normalmente si van un poquito más veloces y los mensajeros express por decirlo así entonces no quiero utilizar una marca en especial pero por ejemplo es como si los mensajeros normales fueran los correos nacionales y también había mensajeros express tipo DHL por decirlo así y en ese caso si se podía utilizar en algunos casos caballo y en algunas zonas en particular el camello sobre todo en las zonas desérticas los camellos son mucho más rápidos que los caballos entonces depende de la parte de la ruta perfecto ahora si tenemos todas las respuestas tenemos como 11 respuestas y todas coinciden en que Yunnan está en China unos son más específicos dicen que al sur al suroeste a la par de Vietnam a la par de la provincia de Sichuan entonces usted nos dice doctora si todos ya creo que vieron Google Maps si no lo conocían ya lo conocen se ganaron un 100 todos y entonces cuando empezamos a ver que en los recuentos históricos ya nos empieza a hablar aquí estamos hablando de recuentos históricos tanto del lado chino como del lado griego porque esta es la primera etapa en la que empezamos a tener recuentos de ambas culturas ya empezamos a ver que hay entonces un registro histórico específico donde los materiales que viajan a través de las rutas comerciales desde China empiezan a ser no solo utilizados en occidente sino también que empiezan a ser estratégicos en las relaciones comerciales en las relaciones financieras y políticas de estos reinos entonces aquí ya estamos en precisamente los albores de lo que ahora llamamos las rutas de la seda pero vea que hasta ahora no hemos hablado ni siquiera una vez de seda hemos hablado de especias hemos hablado de metales hemos hablado de elementos culturales y religiosos entonces tenemos una pluralidad de rutas que estamos empezando a descubrir entonces vean por acá que ya estamos hablando de la llegada de Alejandro Magno a Sogdiana y Bactriana ¿verdad? y que hablamos entonces de este primer encuentro comercial para el níquel en el 130 antes de Cristo entonces ya aquí estamos en el pleno apogeo de el nacimiento de la dinastía Han en China entonces vamos a ver que en este momento sucede algo en Occidente que va a cambiar para siempre las relaciones que China empieza a tener entonces con Asia Central y Asia Occidental y esos cambios son la caída del helenismo es decir después de que Alejandro Magno logra llegar hasta India logra llegar hasta Bactriana se crean todos estos reinos empiezan a existir colapsos políticos y comerciales en estas zonas y no solo es un problema de colapsos y problemas internos sino simplemente que los reinos helenísticos se extendieron demasiado estamos hablando de distancias enormes para llegar al centro ¿verdad? de lo que conoceríamos como Grecia y además Grecia empieza a perder un poco su poder respecto al Imperio Romano que empieza a conquistar cada vez más esas zonas que eran tradicionalmente griegas entonces de alguna manera lugares como Bactriana como Sogdiana quedan un poco aislados y empiezan a tener menos apoyo de la Grecia el corazón de Grecia por decirlo así y ya no pueden sobrevivir solas y se empiezan a descalabrar entonces tenemos también en esta época ya por primera vez un historiador chino aquí lo tenemos Shang-Qiang que anota la caída del poder de los griegos en Bactria alrededor del año 130 antes de Cristo entonces este es el primer evento histórico y político que queda entonces totalmente registrado en ambas culturas esto fue dos años antes de la llegada que tuvo esta dinastía Han a la misma región entonces sabemos que no solo se reportó sino que estaban ya los poderes de oriente informados sobre esto y a partir de esto dijeron vamos a aprovechar de este momento de debilidad y vamos a reutilizar tal vez algunas de estas formas de comercio de expansión militar que ya estaban existiendo en estas zonas Han Hood emperador de la dinastía Han inicia el proyecto agresivo con la creación de rutas comerciales monopolizadas entonces él empieza a decir bueno vamos a llegar a ciudades en particular vamos a monopolizar el comercio que existe en estas ciudades occidentales de China y vamos a encargarnos ya no los comerciantes sino el gobierno de regular esas relaciones y de establecer un proyecto político de expansión hacia el occidente como otros poderes en Asia Central entonces esta fuerza Han Hood está empezando a forzar su entrada en una red comercial e intercontinental que para mí personalmente es una red ya existente no es un proyecto de creación chino per se para mí sino más bien la potencia a beneficio del imperio es decir se reutilizan algunas cosas redes que ya existían contactos comerciales una serie de mediadores porque estamos hablando de utilizar traductores de utilizar sistemas de intercambio de incorporarse en las culturas locales pero también estableciendo condiciones de intercambio y una política estratégica detrás de estos intercambios entonces hay cosas que quedan iguales y hay cosas que están cambiando y para que vean que del otro lado suceden también cosas interesantes nosotros tenemos un documento de este Isidoro que ven por acá que fue también un historiador de la época antigua donde nos habla y en este caso es un documento muy específico y bien relatado donde nos habla de lo que se llaman las estaciones comerciales de los partos los partos para ponérselo sencillo esto es una simplificación pero son como los sucesores de los persas entonces viven en ese ambiente de Irán y de parte de Asia Central y nos hace un relato entonces Isidoro muy específico de dónde se encontraban todas estas estaciones comerciales que tenían los partos alrededor de estas zonas del Mar Negro vean que hay una ruta que va hacia Siberia tenemos entonces hacia el Mar Caspio otra ruta tenemos rutas que pasan por Armenia y que van a llegar entonces hacia el lado occidental vemos que algunas pasan inclusive hasta Siria algunas van a llegar entonces casi hasta lo que nosotros ahora conocemos como el Mar Mediterráneo aquí lo tienen a la izquierda bajito y como todas estas rutas son de diferente tipo es decir no sólo se trata de la presencia de los partos sino que también tenemos rutas y expansiones comerciales que suceden de diferentes poderes al mismo tiempo el imperio romano en el primer siglo antes de Cristo ya está full inmersión en estas zonas está intentando entrar y asegurarse de que tienen control sobre pueblos que ellos consideraban bastante agresivos o bélicos pero además de sellar su frontera del imperio romano quieren asegurarse comercio directo con estos lugares estratégicos de oriente y también vemos como los armenos tuvieron en sí mismos otros movimientos de expansión y como además en el caso de los partos tienen un comercio más dirigido hacia el oriente pero sin duda no hay posibilidad de comunicarse por tierra con China sin toparse con una estación comercial parto en ese momento y entonces aquí empieza a existir ya un diálogo más directo entre Asia oriental y occidental es una época a partir de 130 antes de Cristo de exploración y de embajadores tenemos embajadores que llegan hasta Roma inclusive hasta la corte misma de los emperadores romanos en la época de Hanhudi sabemos por los historiadores chinos que por ejemplo se envía a una persona que explore qué eran los productos que existían en el Medio Oriente y entonces por ejemplo se encontró que había bambú chino y que existían estos comerciantes partos como les indicaba que vendían seda a los griegos en fechas tan tan antiguas como el 150 antes de Cristo es decir que sí bueno hay un proyecto político que se crea pero en realidad las poblaciones locales ya habían creado las rutas de la seda y ya había toda esa serie de actores de los que les hablaba que estaban haciendo micro comercio y eso es lo mismo que vemos hoy si cabe la pena si cabe la pena hacer el comentario existen claramente proyectos políticos y comerciales estratégicos entre grandes potencias pero la mayoría del comercio se está dando de persona a persona lo que conocemos ahora como el business to business entonces este B2B es en realidad la fundación de lo que ahora conocemos como las rutas de la seda pero también tenemos otros recuentos de origen chino por ejemplo en el 81 antes de Cristo un oficial Han comenta una porción de seda china puede ser intercambiada por los xionyu y ahorita les digo quienes son a cambio de oro reduciendo los recursos del enemigo mulas burros y camellos entran a su territorio en filas ininterrumpidas los caballos y sus objetos entran en nuestra posición las pieles de marmotas zorros y alfombras decoradas llenan el tesoro imperial mientras que piedras de la fortuna corales y cristales se vuelven tesoros nacionales y a mi me llama mucho la atención este comentario por dos cosas esto xionyu hay diferentes maneras de explicarlo pero creemos que podrían ser pueblos griegos viviendo en lo que antes era batriana que se hacen carga de este comercio hay otras personas de que hablan que son pueblos chinos en realidad de la parte occidental podrían ser cualquiera de los dos o inclusive pueblos mixtos donde habían ambas poblaciones pero otra cosa que me encanta de esto es que siempre escuchamos sobre lo que China le vendía al occidente pero no lo que se dejaban ellos de este intercambio y me llama entonces la atención que hable sobre la llegada de cosas que consideraba muy preciadas como las mulas los burros los camellos pero también las pieles que muy probablemente no venían desde Roma venían desde Asia Central las alfombras entonces hablamos de toda la zona de Irán de Persia de toda una red de productos que nos hablan sobre cómo no se iba desde el punto A al punto B y se hacía comercio solo entre los extremos sino que a lo largo de ese camino había toda una serie de intercambios interesantísimos que resultan ser de alto valor para las poblaciones y las culturas chinas de ese momento desde el punto de vista de los romanos en la historia natural de Plinio es decir en el 70 antes de Cristo se describe la seda como lana de los bosques chinos creo que Plinio no estaba muy como decir muy familiarizado con la diferencia entre la seda y la lana entonces ellos decían que era lana y que venía de un bosque y que los seres es decir recuérdense que les conté que creemos que en la antigua Grecia y en Roma se hablaba se refería a China como seres y que los seres eran personas de pelo rojo y ojos azules ok claramente aquí Plinio estaba totalmente perdido o sea de esto tenemos claridad absoluta pero lo que nos indica esto es lo siguiente las culturas chinas probablemente no llegaron directamente en muchos casos hasta Roma sino que fue la red de sus mediadores que llegaron a vender a nombre de ellos entonces habían agentes comerciales o agentes aduaneros que se encargaban de ir mediando este comercio y probablemente podían ser zonas que tenían que ver inclusive no solo con los partos directamente si no podía ser zonas como Bulgaria lo que es ahora Bulgaria Hungría y parte entonces de las poblaciones un poquito más hacia el norte que también tenían una participación en estas redes comerciales por otro lado más adelante más tarde en el tiempo Pausanias otro historiador del segundo siglo después de Cristo estamos hablando ya de casi 200 300 años después del inicio de la ruta de la seda dice dice que ya ahí empieza a decir que se habla de intercambio de seda y que la seda venía de gusanos entonces ya el occidente empezó a entender un poquito más de la naturaleza de los productos que venían de oriente pero cuando entramos en el momento de la caída del imperio romano de occidente es decir en el cuarto siglo después de Cristo otro historiador que se llama Amianus insiste en que la seda viene de un árbol o sea claramente nos costó mucho aprender a conocernos entre nosotros y tener un conocimiento real de cómo era ese mundo que estaba del otro lado también tenemos un historiador chino Sima Qian que tenemos acá que es más o menos de la época de la introducción de la ruta de la seda y a él se le llama Heródoto de China recuerden que les conté que Heródoto había sido muy famoso en la cultura griega y que nos contó historias maravillosas muchas cosas de las que conocemos como las siete maravillas o los jardines de Barbilonia las conocemos por Heródoto pero también tenemos un equivalente en el mundo oriental ¿verdad? que fue el primer historiador chino del que se habla en el mundo occidental en su obra Recuerdos del Gran Historiador el Shi que espero pronunciarlo correctamente nos habla del Imperio Parto y nos dice por ejemplo que está a varios millares de Li que es más o menos medio kilómetro y nos dice que la gente entonces los partos viven de la tierra cultivan los campos y siembran arroz y trigo es decir tienen una influencia del oriente y otra del occidente también hacen vino de las uvas entonces ahí eso sí sabemos que viene de los griegos tienen ciudades amuralladas como la de la gente de Dayoan que es parte de Bactriana la región tiene ciudades de varios tamaños algunos de sus habitantes viajan por carreta o botes a otros países ahí tienen la respuesta para quien estaba preguntando también por Facebook algunos viajan por miles de li entonces sabemos que los partos era un pueblo de viajeros las monedas del país son de playa y tienen la cara del rey de playa quiere decir que son como planas esencialmente cuando el rey muere se cambia la moneda recuerden toda esta historia de la numismática que les conté antes también entonces los historiadores chinos reconocen la importancia de los mismos aspectos que reconocía Oriente en estos intercambios cuando los enviados de Han regresaron a China el rey parto minó enviados con ellos perdón vino creo que significaba esto y cuando visitaron China y reportaron su extensión y poder el rey envió huevos de las grandes aves de la región y malabaristas de Lixuan a la corte de Han como regalos entonces este elemento nos habla de que probablemente el gran intermediario el gran socio comercial de China que ayuda entonces a crear lo que ahora conocemos como la historia de las rutas de la seda hayan sido los partos y por eso también los romanos quedaron un poco como decimos muy de manera jocosa en Costa Rica muy detrás del palo los romanos no sabían de qué se trataba simplemente les llegaban cosas con agentes comerciales y ellos encontraron entonces las ventajas de ese comercio pero en realidad el gran socio comercial el lugar que verdaderamente empieza a ser fundamental para el desarrollo del comercio entre China y el occidente es definitivamente la cultura parta y nada más así yo sé que hay muchas evidencias históricas por acá pero la ventaja de este periodo es que ya tenemos muchas evidencias históricas cuando yo les conté de las fases más antiguas no tenemos tantos recursos entonces tenemos que hipotizar y por eso toda esta evidencia que les muestro nos va dando cada vez una visión más cercana más específica de cómo son estas relaciones comerciales entonces por ejemplo esta historia me encanta hubo embajadores chinos que llegaron a esta partia en el 100 antes de Cristo por ejemplo el oficial Gang Ying enviado a Roma o sea él venía desde China y le dijeron vaya a ver qué es eso de Roma del imperio romano y lo mandaron a ver qué encontraba y él venía con parte del ejército chino y dice llegué a un lugar que se llama Tiaoshi cerca del gran mar creemos que el gran mar es el mediterráneo pero ahí los oficiales partos me dijeron que no era apropiado continuar el viaje a Roma toma varios meses inclusive años y muchos de los que viajan mueren de mal de patria en el camino además dice el historiador Florus describe enviados incluyendo los seres es decir los chinos por simplificar en la corte del emperador Augusto es decir a partir del 27 antes de Cristo los seres también vinieron y los indios que viven bajo el sol vertical trayeron piedras preciosas y perlas y elefantes pero pensando en la castidad del viaje que habían emprendido o sea vean que jugados como decimos normalmente los partos llegaron oficiales chinos hasta parte ahí le dijeron no 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 ni siquiera continúa eso es dificilísimo nosotros nos encargamos usted no se preocupe no va a pasar nada pero es muy difícil muy arriesgado usted mejor devuélvase para su casa entonces vean que este mediador está intentando defender sus su prioridad estratégica para que Roma y China no empiecen a comerciar de manera directa impone un obstáculo pero que con la llegada del emperador Augusto sabemos que hubo algunas diligencias algunos embajadores que aunque no tuvieran un comercio continuado permanente con China pues parece ser que si llegaron pero recuerden que los romanos estaban un poco perdidos y pudiera ser entonces que estos famosos seres que ven acá hayan sido en realidad los mediadores de los chinos en el imperio romano muy bien entonces por acá termina mi presentación yo quería nada más primero que todo agradecerles por la atención y por participar pero también hacer como una reflexión final lo que lo que he aprendido haciendo esta búsqueda de diferentes evidencias en diferentes periodos y en diferentes momentos de 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 la historia es que los pueblos cada pueblo pequeñito cada puerto estratégico cada pequeña aldea en una ruta forma parte de una red comercial amplia compleja con diferentes roles con mayor o menor nivel de control de los gobiernos y de los grandes comerciantes pero que somos todos los pequeños pueblos del oriente y del occidente que decidimos cómo quiere ser nuestro comercio y bajo qué condiciones queremos comerciar y a mí me me encanta poder ir me encantaría poder ir a profundizar este estudio para conocer precisamente cuáles fueron los pueblos y cuáles fueron los diferentes roles que jugaron si había pueblos que comerciaban solo algún producto si teníamos una gran variedad de productos presentes a lo largo de las rutas de la seda y también entendí que hay muchas rutas que entran desde el mar hasta Siberia entonces que de la misma manera hoy en día tenemos que empezar a considerar precisamente que nuestra relación con China no necesariamente está en un solo camino no está en una sola autopista que nos una con el oriente sino en todas esas relaciones que nosotros podemos negociar que podemos contestar también y que podemos también promover y que estas rutas no son solo para comercio sino que a través de ellas y a través de la edad media viajaron ideas viajaron filosofías viajaron religiones y depende de nosotros entender cómo vamos a utilizar esa carretera a nuestro propio favor entonces yo quisiera agradecerles de nuevo por su atención y quedaría a disposición para cualquier comentario muchísimas gracias doctora arroyo por esta presentación tan interesante este más bien tenemos un total en este momento un total de 76 personas que están viendo esta conferencia y realmente los estudiantes y las personas que han presenciado esta conferencia han estado muy activas en el muro de este Facebook Live entonces les agradecemos mucho y si tienen alguna pregunta para la doctora les estamos los estamos incentivando para que para que escriban sus preguntas ahí verdad entonces mientras hacen eso yo los quiero invitar no solo a las conferencias que vamos a tener el resto del año no solo por medio de las noches de cultura china sino también a las conferencias organizadas por los diferentes institutos confucio de latinoamérica y por la red académica latino e hispanoamericanista de estudios sinológicos que precisamente el próximo jueves tenemos la primera conferencia llamada Brasil y México amar a China en tiempos revueltos verdad entonces para que se vayan inscribiendo y ahora sí vamos a ver entonces qué preguntas tenemos aquí ok entonces tenemos a Marco Chou que dice desde su opinión cómo ve usted la iniciativa de China de la ruta de la seda en tres años para latinoamérica bueno eso es un tema más actual verdad pero bueno no sé si usted quisiera decir algo sobre eso o si lo dejamos así bueno sí de nuevo o sea yo me ocupo cosas muy 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 antiguas y la verdad no 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 soy la mejor experta para hablar de los proyectos modernos pero lo que yo sí puedo rescatar tal vez de mi propia investigación es que precisamente nos toca a nosotros definir cuáles son las condiciones de ese comercio o sea el hecho de que de que haya comercio no necesariamente implica que haya tránsito de ideas transferencias de tecnologías de conocimientos de buenas prácticas de solidaridad entre los diferentes pueblos entonces que sí nos toca hacer una reflexión a nosotros como latinoamericanos de cómo queremos nosotros moldear nuestra relación con China y creo que que las rutas de las sedas antiguas fue el primer proyecto globalizador que nosotros vimos suceder y que hizo que algunos poderes surgieran y que otros poderes cayeran ¿verdad? entonces entender también cuál es el potencial que tienen estas rutas comerciales para nuestra propia política es fundamental y tomar un rol activo en definir cómo queremos esa relación es fundamental ok listo bueno vamos a ver aquí otras consultas vamos a ver bueno bueno hay muchas personas aquí agradeciendo ¿verdad? muchas gracias por la charla doctora Daniela muy interesante luego este es Pablo Macís Rolando Araya dice hay un libro sobre este tema se llama Silk Roads en el History of the World de Peter Frank me parece que es es el libro muy bueno perdón nada más para comentarles un libro muy bueno sobre todo cuando ya empezamos a hablar del periodo de creación de la ruta de la seda sin embargo digamos los capítulos que tienen que ver con lo que yo llamaría la prehistoria de la ruta de la seda o sea cómo iniciaron las relaciones entre occidente y oriente a nivel arqueológico ese libro tal vez está hecho por una persona que es un historiador especializado en periodos posteriores en los que es excelente y él tiene una cantidad de referencias increíble pero tal vez a nivel arqueológico y de los estudios antes de la ruta de la seda no está tan actualizado entonces por ejemplo no va a tener información sobre los análisis químicos de canela por decir algo verdad que son estudios que han surgido en los últimos años entonces sí definitivamente la recomendación es excelente es un súper libro pero yo creo que también la conferencia va a complementar un poquito esa prehistoria que no conocíamos tan bien antes muy bien bueno aquí Emanuel Fonseca dice actualmente la UNESCO impulsa un programa de desarrollo turístico coordinado entre los países de las rutas de la seda especialmente en Asia Central y ahora sí esta es su pregunta desde la arqueología ¿cuáles serían las principales oportunidades y amenazas del desarrollo de este turismo internacional? Bueno en realidad digamos el turismo lo que nosotros hablamos siempre de impacto que puede ser un impacto positivo o negativo pero siempre tiene impacto el proyecto de las rutas de la seda es concebido como un sitio patrimonio de la humanidad y como en mi caso he trabajado en el centro de patrimonio mundial tuve la oportunidad de conocer un poquito este proyecto en realidad es muy interesante y estimula el turismo en países que no han sido tradicionalmente muy turísticos como por ejemplo Uzbekistán Afganistán etcétera entonces desde el punto de vista turístico es muy interesante aún así una de las dificultades para volverlo una realidad es la inestabilidad política ¿verdad? que puede existir en algunos de los países y su disponibilidad para mostrar algunos de estos sitios pero la ruta de la seda además en ese proyecto está concebido también como un proyecto de cooperación o tolerancia religiosa de todas las religiones que viven y conviven a lo largo de la ruta de la seda entonces más que un paseo turístico está concebido como un paseo también hacia la tolerancia y conocer estos diferentes lugares con sus diferentes culturas actuales es una cosa muy linda si yo pudiera escoger dos o tres sitios que visitar por ejemplo empezaría por Irán si alguno tiene la oportunidad alguna vez de visitar lugares como Persépolis y hay diferentes sitios arqueológicos donde se puede conocer también parte del camino persa entonces pueden tener una idea un poco más realista en lugares arqueológicos bien resguardados y bien preservados que pueden visitar pero por ahora el impacto a nivel de visitantes no es altísimo entonces yo por ahora considero que hay aspectos muy positivos desde el punto de vista turístico muy bien muchas gracias y este bueno tenemos dos preguntas más pero quiero leer dos comentarios este bueno una es una pregunta es una pregunta que puedas contestar tanto usted como como yo o como el próximo director dice dice Evelyn Silva habrá oportunidad de tener otra conferencia con ella entonces ahí podemos hablar de otros temas Gaby Hernández dice muchas gracias por la charla y ahora sí Ismael Broly dice ¿por qué la seda fue tan desguardada por China? ¿por qué no existió un espacio para compartir su creación con otros? Esa es una buena pregunta yo no soy una especialista del área de China en sí misma pero creo que hay también consideraciones ambientales es decir que la seda no solo es una tradición de las culturas chinas sino que también hay aspectos en el clima y el ambiente que no permite que se desarrollaran en otros lugares y después si yo puedo dar mi opinión desde el occidente una cosa que sí entendieron muy bien los medios orientales en diferentes épocas fue la especialización es decir si usted es bueno haciendo seda haga usted seda si yo soy bueno haciendo alfombras le compro la seda y con eso hago mis alfombras entonces eso es algo que nosotros vemos también en el desarrollo comercial moderno ¿verdad? que tal vez vemos que alguien hace un carro pero las partes vienen de un país y otras cosas vienen de Taiwán si usted es bueno haciendo repuestos de carro haga solo eso entonces un concepto similar sí tienen los medio orientales y además su tradición era sobre todo no productora sino comerciante entonces tal vez no había un interés en ese momento tan fuerte en generar una producción local pero tal vez podamos trabajar un poquito más el tema de la seda con algunos tanto artistas como historiadores ya más de la tradición china para que nos informen un poquito más de eso muy bien y ahora sí tenemos la última pregunta pero antes de eso Juan de la ciudad dice bueno él nos está viendo desde Argentina así que dice saludos desde Argentina y gracias doctora por compartir con nosotros sus conocimientos muy interesante y la última pregunta es la de Cristian Castillo y él dice las flechas son una tecnología militar con gran expansión en oriente y occidente se sabe de dónde pudo originarse hay varias teorías el desarrollo de los metales que permite hacer las flechas es una tradición fuertemente desarrollada en Anatolio cuando hablo de Anatolio hablo de parte de Turquía y también la encontramos sobre todo el desarrollo del cobre en lo que es lo que sería ahora parte de Hungría y Bulgaria no nos hemos puesto de acuerdo como arqueólogos de dónde exactamente NASA y en el caso de los metales estamos empezando a considerar que existieron probablemente innovaciones que existieron en periodos similares en diferentes lugares a eso se le suma el hecho de que en China se empieza a trabajar también el cobre de manera muy antigua estamos hablando en el caso de Occidente del 5000 antes de Cristo más o menos y en el caso de China digamos su desarrollo empieza un poquito más tarde pero tenemos pruebas muy chiquititos muy pequeñas de que podrían dar también por el 5000 inclusive pero sobre todo a partir del 3000 antes de Cristo en ambos casos tanto en Occidente como en Oriente tenemos flechas pero donde tenemos también mucha evidencia de flechas y de entierros funerarios con aspectos militares que incluyen flechas carros de batalla como vimos entierros militares es en Siberia entonces lo que pasa es esencialmente que el arqueólogo que estudia Siberia dice que fue en Siberia el que estudia Anatolia dice que fue en Anatolia y obviamente está toda la tradición china que dicen en realidad los chinos no copiamos esto de nadie es una tradición local que se desarrolló de esta manera entonces para resumirle la respuesta tenemos como a mi gusto dos grandes candidatos Siberia no como el creador de los metales sino el creador de la tecnología de la flecha y seguramente Anatolia como el gran lugar donde se desarrolló la metalurgia temprana bueno este esas fueron todas las preguntas muy interesantes todas y nuevamente yo quisiera agradecerle por por la temática que desarrolló hoy esta es la segunda vez para contarles a los espectadores es la segunda vez que escucha la doctora Arroyo exponer sobre el tema solo que esta vez yo creo que tanto ella como como yo lo hemos disfrutado más porque la primera vez fue en el marco de una ponencia para el Congreso Internacional de Estudios sobre China y fueron solo 20 minutos entonces claro contener toda esta información en 20-25 minutos es una locura entonces este pues ah bueno y además de que yo en ese momento estaba haciendo el conteo del tiempo entonces créame que no fue mucho lo que pude escuchar pero ya esta vez escuchar la silla más relajada y ver los comentarios de los estudiantes verdad entonces todo muy motivador entonces muchas gracias a usted este ya la última vez que me ven este por lo menos este desde la parte administrativa este contarles que voy a dar en el marco de esas de de esas conferencias de la red voy a dar un una conferencia así que ahora sí ya me van a ver ya como conferencista ya no tanto como la persona que presenta a los conferencistas esto ya va a ser una tarea del director Jimmy Chau entonces sin más agradecerles nuevamente por su presencia en el Facebook Live y agradecerle montones a la doctora Roy entonces nos estamos viendo pero no sé si alguien más este doctor o doctor quieren despedirse este muchas gracias a la doctora Arroyo para aceptar la invitación esperemos que para contar con su presencia para nuevas conferencias muchas gracias a la ISAI por invitarme a esta primera actividad con el instituto espero también contar con su participación en otras conferencias y muchas gracias por todo el trabajo realizado en estos años en el instituto y espero poder continuar realizando también todas estas actividades culturales que el instituto organiza ahora muchas gracias y muchas gracias a los a los a las personas que nos acompañan hoy espero que nos acompañen para las nuevas actividades en el futuro perfectamente entonces buenas noches a todos y hasta la próxima muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego chico ¡Gracias!